¿Usted va a buscar que las dos convenciones colectivas de la Sintrancali como la OSE sean una sola? Es un propósito para que tanto trabajadores de una u otra convención se sientan equiparados en ambos beneficios para que la empresa tenga claridad mediática sobre lo que le entregamos a los trabajadores y que esto sea un muy buen acuerdo y que todo el mundo quede contento. ¿Busca también que haya un retiro voluntario? No hemos hablado directamente de eso, pero yo sí pienso que Cali tiene que generar estrategias para que haya más presencia de gente joven, que haya un cambio generacional. Hay personas que de pronto ya han cumplido un ciclo. No es un secreto, lo hemos hablado durante muchos años tal vez. Y queremos generar estrategias conjuntas sin lastimar a nadie para poder un recambio generacional como se ha hecho en muchas empresas. En el acuerdo aprobado en el Consejo Municipal de Santiago de Cali, finalizando el mes de diciembre del año anterior, se amplió el objeto social y lo escuché atentamente también que en ese objeto social va a incursionar en Cali. Queremos que en Cali tenga la posibilidad de entrar en algunos negocios nuevos, negocios de servicios públicos. Esto va a obedecer primero unos estudios de mercado que después del objeto es nuestro primer paso, saber cómo están esos mercados, saber cuál es la posibilidad de ingresos que puede tener. Y una vez que esos estudios estén listos, podremos empezar nosotros a buscar caminos para permitir que en Cali tenga otros servicios públicos que le generen ingresos que no comprometan ni su patrimonio ni su caja, pero que le den la estabilidad financiera que necesita para el futuro. ¿Entre esos está gas, basura y también se ha pensado en el alumbrado público? Hasta ahora no tenemos ninguno definido. Pueden haber muchas posibilidades y solamente después del estudio lo miraremos. Gracias.